Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso. Parece que el Halloween ha comenzado, ya que como sabrás, muchos se han preguntado ¿Quién es la Pascualita? ¿Por qué todo el mundo está hablando de ella? Es por eso que esta vez hablaremos acerca de ella. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Por qué se habla tanto de ella? ¿Por qué mucha gente tiene miedo? ¿Y por qué también a tanta gente le ha estado llamando la atención? Y es que es de miedo porque la Pascualita desapareció. Es una de las leyendas más conocidas de Chihuahua. Pascualita es un maniquí de la famosa tienda de vestidos para novia La Popular, justamente en Chihuahua, Chihuahua. Pero su aparición está rodeada de misterio, pues asegura es una mujer disecada, debido a sus rasgos tan realistas y cautivadora belleza. Todo cuanto se dice, la Pascualita apunta a lo paranormal desde que la dueña Pascualita Esparza Perales de Pérez se apoderó del cuerpo del maniquí. Esta historia, muchos dicen que es tan real, que inclusive cuando están grabando un teléfono celular, mueve los ojos. Hasta ser la supuesta hija muerta de esta misma, aunque nada está comprobado. Lo cierto es que existen diferentes mitos acerca de este enigmático maniquí, pues a la gente se ve haberla visto moverse por la noche. Otros afirman que les han sonreído cuando pasan frente a ella, y mismos empleados de la tienda han renunciado, debido a que la han visto llorar y moverse. Pero justamente hace unos días, por la mañana, en el local La Popular, ha ocurrido algo fuera de lo normal. Pascualita, un maniquí muy extraño y un poco llamativo, desapareció. Lo curioso, y un poco inquietante, es que nadie sabe qué ocurrió, pues no hay indicios de haber sido un robo, simplemente desapareció sin dejar rastro. Todo esto, todos los encargados del lugar afirman e investigarán hasta encontrarla, pues han sido propietarios de ella desde hace 87 años, y forma parte importante de la cultura de Chihuahua, al ser vestida tanto por curiosos como por turistas. Y es que lo más inquietante es que si hubiese sido un robo, algunas personas notarían que las cerraduras estaban forzadas, o que se llevaron más cosas, pero no, simplemente está el lugar donde estaba La Pascualita, el maniquí vacío. Y en un video filmado por turistas, la famosa novia de Chihuahua, había vuelto de qué hablar, luego de que sus usuarios en redes sociales publicaran ese video, en donde se observa como La Pascualita, mueve los ojos hacia donde se encuentra una turista, grabando con su aparato celular. Ese video se ha hecho impactante, y tan viral, que es por eso que nos dimos a la tarea de investigar todo esto, para que des tu punto de vista. Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy, espero que te haya gustado, like y suscríbete al canal, también abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas, y nos vemos en la próxima. ¿Y tú, eres curioso?